Yo nada más tengo este TikTok. Ustedes saben que aquí se aman a los gatos. Y más cuando son güeritos y tienen ojitos de bebé, ¿no? Entonces, ahí va mi TikTok. Disculpame, te tengo que hacer una pregunta. ¿No te duele la cara de ser tan lindo? Disculpame, te tengo que hacer una pregunta. ¿No te duele la cara de ser tan lindo? Me dan ganas de hacerlo con mi gato, maestros. ¿Cómo ven? ¿Sí lo hago con mi gato? Son güeritos los dos, así eurocéntricos, ¿no? Oh, está hermoso el gato. Que los gatos naranjas son en verdad una cosa muy extraña. Sí. O sea, es que un día te quieren y un día no. ¿Sabes qué he hecho mal con mi gato? Ahora el gato ya no duerme, sino se acuesta en mi brazo aquí así y le estoy acariciando su cabecita. Me paro al baño en la madrugada por algo. Así literal, estoy entrando al baño y cuando ves que así. Y digo, no estaba roncando y babeando porque los gatos roncan, ¿eh? No lo había escuchado, estaba así. Entonces ya se lo tengo que apapachar y así para dormir. Ahí está. O sea, se duerme contigo. Sí, aquí en mi brazo así. Y me abraza y me hace así con tu patita. Esos TikTok deberías de subirlos. ¿Cómo se duerme el gato contigo? Porque son pocos los gatos que se duermen con alguien. Oh. Sí, sí, sí. O sea, la mayoría. Hay una chica en TikTok que sí sube, que el gato le agarra el brazo y así abrázame. Eso. ¿No? Sí. Y en otros casos, por ejemplo, en mi caso, los gatos se van a los pies. Ajá. Se duermen en los pies. En la cama, pero en los pies. No con nosotros al lado. Entonces el mío es raro. Ajá. Es de los raros. Si lo subes, te van a decir muchos. Yo quiero la actualización del mío para que haga eso. Y entonces les mando una foto en el grupo. Oh, es que está hermoso. Yo no puedo. Yo me derrito con mi gato. La verdad. Y su perro ahí lo deja amarrado un post. Ay, no es cierto. Cuando vino Alex, lo amarramos porque capaz lo mordía. ¿Estás de acuerdo? Luego tiene mala suerte y luego lo mando a Michoacán. Imagínate ser una pierna. No, no, no. Está grande. Gracias. 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 Gracias.